Un tema sensible y de mucha actualidad, la violencia contra la mujer, encontró espacio y acertadas valoraciones en la comunidad de Carrera Larga en el municipio de El Salvador. El llamado que yo le hago a la familia es que en un acto de violencia, nunca actuar con violencia, sino tratar de persuadir que lo que está ocurriendo en ese momento no llegue a males mayores. Buscar a la comunidad, buscar a los factores y poder conversar con esa familia. Si es para el niño, buscar los padres, si entre dos niños, buscar los padres de ambos niños y poder educar a la familia, que es un acto de violencia, siempre hay que buscar la posibilidad de persuadir que esas cosas hoy no nos ocurran en la comunidad que estamos viviendo. Muy importante porque es una comunidad que es vulnerable en ese aspecto. Se nos ha dado unos cuantos casos de violación a la mujer y entonces es muy importante que a ella haya llegado hasta aquí, hasta la comunidad. El diálogo es una oportunidad, una oportunidad para develar nuevas maneras de hacer, para develar lo que tenemos que hacer, cómo sensibilizar a los actores sociales de una comunidad que es violentada desde diferentes tipos de violencia económica, psicológica, física, verbal. Estamos siendo identificados a nivel nacional como una de las comunidades más representadas de manera negativa en cuanto a la violencia. Y es un espacio para intercambiar, para empoderar a las personas sobre lo referido a los temas de violencia. El diálogo promovido por la Federación de Mujeres Cubanas es una iniciativa importantísima que debe ganar más espacio en nuestros hogares y barrios. Sabemos que violencia engendra violencia y para ello el mejor antídoto es y será la comunicación y el respeto. Oreste Ríos para este espacio informativo.